y vamos a partirlo en dos y vean está muy caliente bienvenidos a un nuevo día el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer tacos chinos cómo lo hacemos nosotros en este restaurante chequemos cómo lo hacemos amigos aquí tenemos la masa para hacer los tacos chinos qué ingredientes tiene bueno, tiene maicena, harina y agua y va a quedar una consistencia así algo pegajosa obviamente ya me lavé las manos así que tranquilos y aquí tenemos reposando ya la tortilla hecha aquí tenemos reposando la tortilla hecha para nuestro taco lo dejamos como unos 30 segundos cada lado a fuego lento, ¿cierto? ya tenemos nuestra pelotita, ¿verdad? este es tan bueno alzela, alzela, alzela ya tenemos nuestra pelotita tiene que presionarla nada más la presiona ya no, ya, ya ahora ya no ahora tiene que dejar que eso se seque vean qué feo qué feo, qué feo, qué feo así es como no se hace pero es que se pega mucho de eso se trata que se pegue para que usted si usted la presiona la deja ahí que se ve redonda y la levanta ahora nada más no hay que hidrajarlo, ¿no? no hasta que quede tostado, ¿verdad? tú comas si ahorita hacemos el seguimiento quita dice ya presiona nada más presiona levántela ya levántela, agárrala toda así si nada más es que usted tiene que con la mano la presiona y le hace así nada más una vueltita tiene que agarrar más harina así mucha no mucha porque si no, no la puede levantar ahora sí, Marta si me grabás a ver, su hermana, pa no se hace, pa grabela, pa gracias uy, uy, uy uy, por cierto la gente dice que no puedo hablar con que tengo el pelo así y no amarrado ¿qué le pasó a Maipito? bien, mi amor bueno, entonces ya nuestra primera parte está lista no, ahora vamos a dejar calentar por unos 15 30 mi pelo está bien aquí bueno, ahí tenemos ya está lista nuestra parte y la guardamos ahora muy bien ya viene la parte interesante vamos a poner y lo levantamos un poquitín hay que dejarlo cocido un poco más porque si no sucede esto que se rompe amigos, entonces con esta tortilla lo que se hace es agregarle los ingredientes dentro de la tortilla para crear el taco chino los spring rolls como le llaman entonces ya en unos segundos vamos a rellenar los tacos vamos vamos a mi mamá dice que está lindo todavía no está porque no pone música milagro no pero ahorita no parece cuajada se me olvidó mencionarles que este pañito es un poco mojado para un poquito de hacer las tortillas y que no se peguen no se sequen mucho les voy a mostrar como poner el relleno a nuestro taquito entonces como vieron aquí está el taco terminado aquí está el otro terminado un diferente, es uno más delgado que el otro pero bueno entonces aquí tenemos lo que habíamos hecho esta parte hacia el lado y empezamos a agregar el relleno aquí tenemos maicena y agua para que se pegue y esto lo que le ponemos adentro de nuestro taco repollo, también tiene jamón lechón y también otras carnes le puedes agregar también camarón bueno aquí también tiene pollo entonces le puedes agregar muchas cosas pero este es nuestro taco cuando lo hacemos vamos a echarle maicena en los lados y un poco aquí entonces lo que vamos a hacer es enrollarlo y metemos un poco pero vean que delgado va a quedar este taco entonces hacemos para que no se salga ninguna parte de nuestro relleno aseguramos doblamos esta parte de los lados y posterior esta parte de afuera bueno esta parte para vamos a ponerle un poco quedó nuestro nuestro taquito pero vean que delgado ustedes le pueden agregar más relleno si desean para que sea un taco gordo como este que gordino ¿verdad que ya no va a haber más relleno o si? esto me tiene que rendir para todo no, eso es solo para las que usted quiere hacer ah, es que le estoy poniendo muy poco por lo mismo no, no, échale más ¿en serio? si eso es solo para su mueble voy a hacer cuatro a ver si me alcanza ¿por qué? porque cuatro es mi número favorito sabía dato curioso el número cuatro en chino o sea usted dice el número cuatro se dice seis en mandarín y eso significa muerte entonces para los chinos el número cuatro lo odian y yo nací el cuatro de julio entonces por eso es que me gusta el número cuatro es como mi número preferido y yo no es como no, no, no y la verdad es que una vez que lo frían ya o sea no se va a ver como la deformidad que tenga porque va a saber igual de verdad se los aseguro oh, sí cuatro apenas vio cuatro usted me ve muy extraño soy extraña para usted y ahorita lo que vamos a hacer es a freír nuestros tacos chinos amigos síganme veamos tenemos nuestros tacos chinos listos y vamos a freírlos ahora vamos a esperar a que este aceite se caliente y listo se lo pongo después amigos si el taco está así aún le falta hay que dejarlo unos minutitos más amigos y así ha quedado hay que esperar a que se escurra un poco el aceite y listo servido estos son nuestros tacos chinos chinos sí esta es nuestra salsa de dulce que va a acompañar nuestros tacos bueno amigos aquí está nuestro taco chino como pueden ver vean que grande y están un poco calientes lo que vamos a hacer es escuchen lo que vamos a hacer es partirlo en dos vamos a ver vamos a partirlo en dos quema mucho pase Roxana estoy como un poco inclinada ahí gracias vamos a partirlo en dos y vean bueno amigos vean entonces aquí está todo lo que les había mostrado repollo jamón lechón que más tiene nada más y solamente entonces vamos a probarlo y vean vean sigan quiero comer este gracias espérese amigos aquí tenemos la salsa que me hizo mi compañero aquí y vamos a probarlo amigos está muy caliente está muy caliente pero está muy rico ¿quieres probarlo? si que soñaba bueno amigos vamos a probarlo en la segunda vez amigos les recomiendo con salsa de dulce o si no con salsa de champiñones que es hongos ¿y qué más tienen? solo hongos y olores vamos a echarle otro otro poquito de salsa porque me gusta más con salsa amigos la verdad la verdad es que recomiendo mucho los tacos chinos con salsa porque en serio no sé si podría comérmelos sin salsa ustedes son más personas con salsa o sin salsa yo creo que yo con salsa rico y bueno amigos y bueno amigos esa fue mi muestra de cómo hacer tacos spring rolls tacos chinos espero que les haya gustado y que también les haya servido de alguna u otra forma para que ustedes sepan cómo hacerlo o compren los ingredientes y bueno bueno ya cheki me enseñó cómo hacer los tacos voy a ir a hacerlo voy a ir al super comprar los ingredientes y hago el taco en mi casa entonces espero que les sirva y muchas gracias por ver este video y bueno amigos ya saben no estés triste ¿por qué? porque a vida hasta no hay luna ¡Chau! ! ¡Chau! ¡No! Entonces, ¡gongé, sapa!